Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El Rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. El Rey detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El Rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del Rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el Rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata? El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisita se planean las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el señor decide cómo caen. Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sinvergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el señor prueba el corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre insultan a su creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte. El que lo da, prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en su plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el señor detesta. Es absurdo pagar por la educación de un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear le gusta pecar. El que confía en sus altas murallas invita al desastre. El corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que los dio a luz. Está mal castigar a justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en vergüenza, y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón. Hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia. El rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Las riquezas atraen muchos amigos. La pobreza los aleja a todos. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará. Son muchos los que buscan favores del gobernante. Todos son amigos del que da regalos. Los parientes del pobre lo desprecian. Cuanto más, lo evitarán sus amigos. Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. El testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. No es correcto que un necio viva rodeado de lujos ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. El enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el señor puede dar una esposa comprensiva. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Desprécialos. Te llevará a la muerte. Si ayudas al pobre, le prestas al señor y él te lo pagará. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del señor prevalecerá. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El temor del señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes.